Bueno, siempre esa información, nos parece además realmente una información de esas que con el número solamente, bueno, nos llama la atención, ¿no? A lo que va de un periodo importante, la Dirección General de Control e Inspección, cuyo titular es el doctor Carlos Canepa, que nos visita, ha hecho 120 clausuras a comercios de la ciudad. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Gracias por la visita. ¿Qué tal, Eduardo? Gracias por tu invitación. Sí, vos sabés que estamos llevando un registro, no solamente de lo que es clausuras puntualmente, sino de toda la actividad de inspección, ya sea acta de infracción, acta de inspección. En actas de infracción estamos en casi 2.000 actas de infracción en lo que va del año. ¿Que viene a ser qué, por ejemplo? No, y eso involucra todo. Obviamente ahí no está tránsito, por ejemplo, que es un área donde generalmente se graban muchas infecciones, pero lo que tiene que ver con basura fuera horario, agua servida, inspección a comercio, aromatología, ruidos molestos, inspección en la vía pública. Eso es 2.000. Eso son 2.000. Esa es nuestra área, puntualmente, que se está llevando un control diario, diario, por turno, muy fino, que no existía, pero que realmente nos da la pauta del trabajo que se está haciendo en la calle, ¿no es cierto? ¿Y estas 120 clausuras de qué son? ¿De comercios de todo tipo? Mirá, nosotros estamos mes a mes haciendo las comparaciones por área y por rubro, pero son 120 con la de esta mañana, donde realmente el área de inspección de negocios, de expendio de comida, fundamentalmente, lleva a la delantera. O sea, esa gran... ¿Falta de higiene, falta de salud? Sí, fundamentalmente falta de higiene, falta de habilitación comercial, falta de manipulación de alimentos, áreas donde haya una gran contaminación ambiental y lo que tiene que ver con el área puntualmente de alimentos. La seguridad alimentaria, Eduardo, y la seguridad edilicia en lo que respecta al área puntualmente de instalaciones eléctricas y control y falta de los certificados de prevención con los incendios son el núcleo de nuestro trabajo. Tres o cuatro ejes puntuales, donde nosotros, en función de esos tres o cuatro ejes fundamentales, decidimos las clausuras o no, o las inspecciones, re-inspecciones o infracciones. Pero lo que estamos encontrando, y nosotros damos mensajes en este tipo de cosas, venimos avisando que Peatonal Junín es un polvorín, en el buen sentido de la palabra, y te puede servir como un titular de un periodo, digo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Entramos en Peatonal Junín, venimos avisando, tenemos registro, tenemos datos precisos, sobre diez inspecciones en Peatonal Junín, Eduardo, hemos clausurado nueve negocios. Es mucho. De distintos rubros, de venta de artículos del hogar, tres heladerías, una zapatería en el día de ayer. ¿Una zapatería? Y bueno, ¿qué encontramos en la zapatería? Una superficie declarada de 70 metros cuadrados, una superficie real del negocio de 270 metros cuadrados, un edificio de tres plantas, planta baja, una entrepiso y un segundo piso en este caso, falta absoluta de seguridad, falta de certificado de prevención contra incendios, un extinguidor, cuyo vencimiento fue en el año 2009, certificado de prevención contra incendios, con el último contralón en el año 2005. Imaginate que hace nueve años no hay un control real sobre un negocio que expende, en este caso, zapatos, pero que tiene que ver con todo el armado del negocio de madera, de machimbre, cuero, goma, plástico, cartón en las cajas de los zapatos, ¿no es cierto? Sumarle a esto, sumarle a esto, te doy la pauta del negocio, sumarle a esto, instalación eléctrica deficiente, cables sueltos, obviamente una chispa, un corte de circuito, hace de que realmente se incendie absolutamente todo, no hay plan de prevención contra incendios, no hay medida de seguridad, absolutamente así. Entonces, vamos a tener una tarea realmente muy complicada en Peatonal Junín, pero que nos está dando las pautas de que el trabajo en territorio que se hizo, en terreno, a partir del mes de marzo de este año, con un relevamiento comercial, sobre los 284 comercios que hay en la Peatonal, de los cuales el 21% estaba habilitado en esa época, hoy tenemos el 30% de los negocios habilitados, significa que hay un 70% de negocios de Eduardo que no está habilitado, que no está controlado. Y ahí entramos en el descontrol, ¿me entendés? Y ahí encontramos cosas como esta, que yo te digo, va a ser la constante. Ayer nosotros entramos a un negocio este, intentamos inspeccionar el de al lado, se nos cerró, intentamos inspeccionar el de enfrente, se nos cerró, entramos en la heladería, y te digo en este sentido, la heladería José, está por Junín entre Scaltamarca y San Lorenzo, excelente el nivel de la heladería, 10 puntos, todo perfecto. Y bueno, fue el único negocio de los 10 que empeccionamos en estos últimos días que realmente estaba en condiciones y realmente no hubo inconveniente. Qué triste el promedio, de 10, uno solo. Sí, es muy lamentable. Las otras heladerías, ¿qué tenían? ¿Problemas de higiene? En su momento, problemas de higiene, falta de documentación y falta de manipuladores de alimentos, o sea, es la falta de capacitación de los muchachos que trabajan en heladería para el manejo de los productos y de la elaboración de alimentos. Pero no, ya fueron levantadas las persuras de los otras tres. Bueno, un tema, no se enoje doctor, porque mostrábamos el otro día aquí un momento en el cual eran retirados los carritos de frutas y verduras del centro. Ajá, perfecto. Esto es, por algo en especial, ellos, porque yo lo digo desde, por supuesto, 5, no sé si necesitan permiso o no, pero lo ves más limpio a los carritos que a cualquier puesto que uno tenga que dar o las avenidas. Hay dos o tres factores que hoy determinan que nosotros tengamos que retirar los carros de la vía pública. El primer y fundamental es que por venanza no está actualizado la venta ambulante de mercadería. Menos, con traición a sangre, como en este caso son los muchachos que traicionan el carro. Ellos, ¿eh? Ellos, sí. Ellos empujan y los liban. Segundo, el gran congestionamiento que generan en la peatonal, zona de microcentros. Centro, sí, sí, sí. Juntamente no tiene peatonal. Tercero, la resistencia que hay de los muchachos a salir de los lugares. Ese día estaba estacionado el carro con las frutas en la calle Rioja y peatonal Junín debajo del árbol, de la sombra que hay del árbol de la plaza en la parada de colectivos. Ah, complicado. ¿Me entendés? Primero. Segundo, al no estar habilitado, obviamente no tiene ningún tipo de documentación. Y tercero, responden a grandes empresarios de la venta de fruta que les da a los muchachos el carro y la fruta para que se hagan a vender y generar todo este tipo de inconvenientes a nosotros y a vos y a todo lo que circulamos. Yo no voy a esperar que haya un accidente de tránsito producto de un carro que está estacionado en el microcentro en doble fila y que haya algún accidentado de alguna persona lastimada para decir al municipio que no hace nada, que pasa con otra gente que hace lo que quiere. Ok, claro. Y hay otras cosas, Juan, también después. El tema de recepción. Pero no me enojo, ¿eh? No, 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 pero el tema de recepción. El tema de recepción. Se larga una, por decirte, una tanda de días de realmente de mucha festividad. Hay tres, cuatro lugares habilitados. Cuatro. Boca Unidos, que ya es un clásico en esto, que lleva la mayoría a los eventos. Claro. Este regata, el playón, el club Luis Fuerza, que está por la avenida Maipú. Y ahora se sumó el corzódromo, como un buen criterio, un lugar amplio, que no molesta a nadie. Sí, es bien lejos. Está lejos, salvo las razones de seguridad de la ruta, que van a implementar eso, que no es de mi competencia como inspección. No, 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 claro. Salvo, pero si se prevé ese tipo de cosas, es un lugar que está absolutamente tranquilo y no molesta a nadie. ¿Continúan estos operativos de inspección? Sí, esta mañana clausuramos un local, Aguas del Pago, que está ahí por la calle Chacabuco al 1500. Una mezcla de taller metalúrgico con estacionamiento de motos, hierro, perfiles de aluminio, cortando material en este caso. O sea, la metalúrgica mezclada con un depósito, un lugar donde tendría que estar elementos como son alimentos, como son aguas saborizadas en este caso. Y bueno, fuimos, cuando dieron la actitud nuestra de solicitarle el cerramiento, que esté adecuado como corresponde, la quinta, el quinto emplazamiento que le hicimos para que esta gente normalice su situación, además de faltarnos el respeto e insultarnos, nos echaron del local. Pero ya estaba decidida ya la clausura local, obviamente, ¿no es cierto? Pero, bien, esa fue la número 120 esta mañana. Trabajo insalubre el suyo, doctor. Sí, pero ya estamos en esto, ya estamos acostumbrados. Es más, me acuerdo que tenía pelo oscuro, doctor, cuando empezó. Sí. Gracias por la visita, ¿eh? No, por favor, Eduardo, agradecido también. Doctor Carlos Canegpa, es el director de la Dirección General de Control e Inspección de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. Diana.